La Universidad Nacional de Río Cuarto desde siempre genera diferentes espacios para el debate, para el análisis de cuestiones que nos atañen. Y esto es así, Gaby. En este caso queremos analizar lo que está pasando con el golpe de Estado en Bolivia, ¿no es cierto? Así es. No podríamos dejar de hacer ilusión, hacer este nombramiento. Este es el difícil momento que está atravesando el hermano país de Bolivia y para eso estamos en comunicación telefónica con Darío Gramajo, docente de nuestra Casa de Estudios, licenciado en Ciencia Política. ¿Cómo te va, Darío? Sí, buenas tardes. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos, Darío. Y bueno, ¿no? Otro difícil momento, otro tenso momento para nuestra América Latina que últimamente viene golpe tras golpe, ¿no? Sí, en realidad parece que no hay que dejar pasar la oportunidad para decir que esto es lisa y llanamente un golpe de Estado, que no hay lugar para eufemismos, y que bueno, es lamentable para la institucionalidad que supimos conseguir en América Latina, en una década de los 70, 70, 80, complicada. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación. Precisamente, ¿no? Porque mientras muchos hablan de un renunciamiento y otros hablan de un golpe de Estado. En esa encrucijada está el hermano Estado de Bolivia y los medios hegemónicos, ¿no? No solamente de Argentina, sino de todo el continente, un poco como que avalan, ¿no? Esta idea de renunciamiento y no de golpe. Sí, en realidad uno ahí tiene que hacer una lectura que es un tanto, digamos, político-ideológica, digo. Por eso digo que hay que dejar claro que en realidad es un golpe de Estado. Porque es un renunciamiento verbal, que todavía entiendo que no se ha manifestado de forma escrita, y además es un renunciamiento coaccionado, digo, porque la violencia ejecutada por los actores opositores a Evo Morales llevan al vicepresidente y al vicepresidente boliviano a tomar la decisión para el cuidado de la vida de los bolivianos del renunciar a la presidencia. Bueno, entiendo yo que aquellos que dicen que es un renunciamiento deberían hacer otra lectura y pensar que en realidad cuando hay coacción no hay renunciamiento posible, cuando hay amenaza a la vida de los propios y de los extraños compatriotas, hay una posibilidad de que la coacción ejerza una fuerte impronta y genera esta especie de renunciamiento que ha hecho Evo, pero insisto, por el cuidado de la vida de los bolivianos me parece que ha sido, ¿no? Darío, ¿qué puede pasar a partir de lo que está ocurriendo en Bolivia y en diferentes países latinoamericanos, ¿no? Con las movilizaciones por parte del pueblo, con las negativas a las medidas de ajuste. Vos mencionabas que históricamente en la década del 70 hubo dictaduras militares que se sucedieron tipo efecto dominó. ¿Podría llegar a ocurrir esto? ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? Nada, yo no soy especialista en política internacional, quizá hay otras personas que puedan ser más adecuadas para responder esto, pero, digo, me parece que esto no hay que dejar de verlo en términos globales, que es justamente lo que nosotros hemos perdido en este último tiempo, la capacidad del análisis totalizante de la situación. Me parece que esta lógica de intervención de los grandes capitales, de los grandes sectores del poder, que tienen representantes específicos en países específicos, sobre todo los que antiguamente se conocían como imperios y demás, digo, estoy hablando claramente de Estados Unidos, avalen este tipo de golpes por omisión o por acción. Con esto digo el siguiente, las instituciones que deberían garantizar el orden democrático tienen un sesgo ideológico que me parece que hay que dejarlo en claro, porque una situación dramática también como se está viviendo en Chile, en donde es el pueblo el que ha salido de la calle, no es el pueblo violento, es el pueblo que ha salido, que ha sufrido violencia durante 30 años, este pueblo está siendo objeto de represión. Y el pueblo de Bolivia que eligió a Evo Morales, también está siendo objeto de represión. Es decir, claramente no quieren ser fuerzas políticas, políticas nacionales y populares que garanticen la redistribución de la renta, nuevos derechos y demás para los pueblos latinoamericanos. Y precisamente en torno a eso giran los discursos de nuestros medios masivos de comunicación, porque en Chile se manifiesta el pueblo y lo acusan de un pueblo golpista, en Bolivia derrocan un gobierno constitucional y ahí es en orden de la legalización y de la vuelta a la normalidad. Las lecturas distintas según la conveniencia, ¿no? Mira, el otro día estaba leyendo una nota que sacó el matutino, lo digo con nombre, el matutino de Nación, en donde se hizo una encuesta de, me parece que es el latino barómetro, en donde después de todos estos desmanes surge que en América Latina la población está perdiendo la extrema democracia y está teniendo preferencia por otros sistemas de gobierno. Esto a mí me parece súper significativo, que lo diga la Nación, que lo digan una parte de los medios hegemónicos, y justamente en el momento este tendrán que empezar a gestionar un sentido común en el cual vaya previendo, vaya posibilitando que los pueblos empiecen a pensar que otras alternativas a las políticas o a los gobiernos democráticos son posibles. Y justamente creo que eso es lo que hay que combatir, porque los golpes no son solamente por fuerzas militares, por fuerzas policiales, sino que también son a partir de una construcción de sentido. Y los medios, la mayoría de los grandes medios de comunicación, van en esa línea, incluso en la diplomacia argentina, que para mí siente un precedente de que es nefasto. Más que claro los conceptos, Darío, vamos a estar siguiendo de cerca todo el desarrollo acerca de lo que va a desenvolver, la vuelta a la normalidad, como dicen algunos medios, y esa normalidad va a estar teñida de muchos tintes oscuros. Sí, acá lo fundamental es el respeto a las voluntades populares y el respeto del cuidado de la vida de los compatriotas latinoamericanos. Eso es central y la democracia se profundiza con más democracia, no con otros intentos, no con autoritarismo, no con gol. Muchísimas gracias por el llamado.